La Procuraduría Provincial del Banco Magdalena investigará a los concejales de Chimichagua que parrandearon en el recinto de la corporación. Luego del escándalo en el que se vieron involucrados varios concejales del municipio de Chimichagua, Cesar, quienes se grabaron bebiendo y bailando en el recinto de la corporación, la Procuraduría Provincial del Banco Magdalena anunció que abrirá investigación contra los corporados. La parranda con música y whisky se registró el pasado 30 de agosto pasado, pero solo se conoció este 28 de septiembre. El hecho generó una gran indignación en la población que pidió la destitución inmediata de los cabildantes. Al conocer el caso, la Procuraduría Provincial del Banco Magdalena, que tiene jurisdicción para investigar a los funcionarios y servidores públicos de Chimichagua, decidió abrir una indagación previa para establecer la veracidad de los hechos que circulan en redes sociales y medios masivos de comunicación sobre imágenes y videos que han sido publicados y que estarían relacionados con presuntas celebraciones, fiestas, parranda, consumo de licor y actividades ajenas al servicio y a la función pública. CNC Noticias Bellupa reconoció que en esta actuación disciplinaria se practicarán pruebas de conformidad a lo dispuesto en el artículo 108 del Código General Disciplinario, el cual señala que en caso de duda sobre la identificación o individualización del posible autor de una falta disciplinaria, se adelantará a indagación previa. De comprobarse la falta disciplinaria, se pasará a la etapa de investigación y se formularía cargo o se archivaría el proceso, de acuerdo a lo que termine la investigación. Bueno, como todos los seres humanos han cometido errores, ¿no? Pero en estos temas tenemos que tener claro que son temas políticos. El ser humano puede tomarse sus tragos, los alas y hacer todo lo que quiera con su cuerpo, pero no puede hacer lo que quiera con el recinto del Consejo Municipal. Hay que respetarlo y hay que hacerlo respetar. Y es donde en estos momentos el señor personero municipal, después que esté tomando cartas en el asunto, yo creo que no es necesario con este escándalo que ellos armaron, no es que se los han armado, que ellos armaron, él tome decisiones en estos momentos y ya esté de oficio haciendo las respectivas investigaciones para que se tomen temas disciplinarios contra estos concejales que han hecho una falta en contra de la administración pública. Fueron ellos mismos, nadie los indujo. Bueno, el alcohol da para todo, el Bucana da para todo. Oye, y lo más duro es que trago bastante cariño, que pues bueno, conozco y sé que las sesiones de nosotros como concejales cuando estamos ahí, eso no alcanza para nada. No nos llegamos ni siquiera anual al sueldo mínimo, para que en estos momentos da mucho que hablar de una parranda tan grande como Bucana, que tiene precios muy caros, un trago de estos para que ellos se lo banen y se lo derroten. Bueno, ese es el problema de ellos, pero da mucho que hablar de esta situación que es el Consejo Municipal de este Bucana. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y conqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio del Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639.